¡Priviét, mis friends! Seguimos en A Plague Tale Innocence Vamos a ver Cómo continúa la historia, amigos Estamos aquí con el Hugo Que se queda empanado con cualquier tontería que mira ¿Se puede ir al río? Vamos al río Vamos al río Vamos a ver Luego estás zumbado, tío No, niña, este está hablando tonto Los peces Los ratos Aquí también hay sangre Una hoguera Uy, aquí ha pasado alguien cerca, ¿eh? Ha pasado alguien hace poco ¿Quién es que alguien es venido a leer un ratón aquí? Du son ¿Y hay algo? Yo no sé, pero no se está bien terminado Peut-être Peut-être que hay un ratón Las ranas Pues se están comiendo las ratas también Se están comiendo las ratas a todo Dios A todo quise Se está comiendo ¿Cómo hacen eso? ¡Es alimento, martel! ¿Qué sé qué? ¿Te lo herdarás, pét-être? Lo que digo es que no se desbarrará de ese nido con la chau Lo importante es que no se desbarrará de ese nido con la chau Lo importante es que no se desbarrará de ese nido con la chau La noche es su territorio A los giros ¡Suscríbete! 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 ¡Un botón va a ir a la playa! ¡Suscríbete! ¡No suena nada! ¡Nadiexos! Vos inquisitor debería decirnos lo que nos preocupa. No, no, no. No, no. Con el segundo barrio, nadie se va a pasar. Bien, por favor. No, no. No, no. No, no. 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 Estoy ciego, tío Llegará a qué ¿Qué puede hacer ahora, tío? ¿Qué puede hacer ahora, tío? ¿Qué puede hacer ahora, tío? ¿Qué puede hacer ahora? Me perdió ¿Me ves o no me ves? ¿Me ves o no me ves? Tengo que ir por ahí, pero... ¿Qué hay que hacer? Me ves o no me ves o no me ves o no me ves o no, ¿de acuerdo? Ya hemos muerto Estábamos tardando mucho Vale, había que Despistar Con la movida esa Había que despistar Vamos Había que despistar con la movida esa Pero eso es muy tontito, no me entero Ah, y aquí hay otro camino Ah, ese es por aquí Joder, tío Es por aquí Esto es para ir a pillar esto Esto es para ir aquí a pillar esto Y lo de despistar Pues no sé para qué es exactamente No sé Vámonos Mi puta idea No, será por aquí y ya está Bueno, no entiendo muy bien eso de despistar Corrinio 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 ¡Bien! 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 ¡Pero no me voy a volver! ¡Pero! Correcto. Vale, se puede apuntar tal cual. Aquí hay un agujero de las ratas, tío. Qué asco. Las ratitas. Vale, y ahora... Ahora por aquí, ¿no? Si se gira una vez, estamos jodidos. Gracias. 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 Bueno, ahí no podemos hacer nada luego... Bueno, vamos. ¿Estás apoyado, tío? Sí, bueno, d'accord. ¿Cómo estás apoyado, hijo mío? Sí, sí. Voy a buenos cerdos, ¿eh? Me voy a llenar poniendo huevos. Les corto todo el rollo. Vale. Ah, ils sont nombreux. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, no te preocupes. No está mal. Corre, corre. Le dio el botón de esquivar y la lió. Pero bueno, está bien. Que me llena la sangre. Cuando te muerde una rata, se lia. Antes íbamos a estar con 200. Si no nos han muerto, ha sido un milagro. C'est quoi, ça ? Rien. Ils s'attendent quoi pour sonner le retour au camp ? Il fait presque nuit, bordel. C'était quoi, ce bruit ? Y a rien. Faut que je me calme. C'est quoi ? Tu es un truc ? Allez, allez ! Allez, il fait quelqu'a ici ! Arrgh ! Es que c*****... Me pillaron. C'est quoi pour sonner le retour au camp ? Il fait presque nuit, bordel. Y a eu l'abri. Non je n'ai pas de rien. Non je n'ai pas de rien. ¡Suscríbete al canal! ¿No te da la vuelta, amigo? No se da la vuelta, ¿no? Vale. Porra, nomás. ¿Cómo? Vale. Depende del ruido que hagamos. ¿Viene uno o vienen varios? Si golpeo ahí, va solo uno. Y es que viene el otro también. Es que es el hijo de puta que viene. No, 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 no. No, 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 no. Ahora el hijo de puta mira pa' acá. Es que tengo tres cojones. ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Su puta madre, tío Lo tenía... estaba haciendo bien, más o menos Hola, estaba por culo De una, eh Ya está Sin piedras Ahora se da la vuelta Esto es la polla Ahora se hace la ronda, antes se quedaba parado y no hacía la ronda Me estaba tirando Este me estaba tirando Me estaba tirando, no me imagino, eh ¿Eh? C'est quoi, ça? ¡Tago de bien! Justo me ¡Pero! ¡Pero de bien! No le voy a dirigido ¡ home! ¡Vamos! ¡Pero de bien! ¡Pero de bien! ¡Pero de bien! ¡Pero de bien! ¡¿Que? No ingles. Ni de coña, tío. No sé ni cómo lo he hecho. Vámonos. Modo ninja. Que viene la rata, ¿no? Hugo. No debemos parar. No aquí. No. Me siento triste. Vamos. Tú te reposarás cuando llegamos. Mi cabeza. Me hace mal. No sé qué hay que hacer, Hugo. ¿Qué hacía, mamá? ¿Pero qué le pasa al niño, tío? A ver si va a tener la peste esa de las ratas, ¿no? A lo mejor la ha mordido. Pero hace mucho. Creo que no tiene pinta de ser de las ratas. Si no, les haría las posturas y todo eso que decían. No, no, no. Tú o no, tú tenías el derecho de la voz, ¿eh? No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. La sangre, ¿no? Se ha gustado, ¿eh, Hugo? Claro, está saliendo unos ratos del sol, ¿cómo se uye a nosotros? ¿Qué asco tío? Fuera, ratas ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Nos estamos aquí? ¿A vivir? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver No entiendo A ver, se tiene que ir a trastornar un juego con las antorchas Está a punto de romper esa barricada Hombre, estas ratas si quieren saltan, ¿eh? No entiendo La barricada está a punto de romperse ¿Por aquí? No, también hay ratas Ah, coño Esa barricada No tenéis comida A ver, ahorita A ver qué pasa Adiós, Hugo Me voy Vamos, Hugo Vamos, vamos Vamos, Hugo Cruza Mira, se ha mal visto Que ya ha pasado por encima de los animales Por lo menos no se mancha de sangre Vamos, Hugo Vamos, Hugo Dame la mano, anda No, no, no No, no Vamos, vamos Y ya está Sí No, no No, no No, no No, no No, no Oye ¡Uy, esta rata! ¡Uy! La rata bujo. ¡Quieta rata! ¡Quieta tu sitio! ¡Gracias! No hay nada por aquí, por pillar. A ver. A ver, luego hay cositas por ahí. Ya está. A ver. ¡Joder! ¿Cuántas vacas tienen? ¿Por qué? Normalmente se están muriendo de hambre. Si es que están, mira, todos los tantos aquí. Antes decía que por tres cerdos ya se pasaba el hambre, pero joder. Si mira todos los que hay aquí. Qué bruto, tío. ¿Qué va esto? Habrá 500 vacas aquí. Bueno, va. Ah, no, son cerdos, son cerdos. Son cerdos, no son vacas, tío. Parecían vacas con las manchas, pero no, las manchas son de las pústulas. Son cerdos, tío. Pobre, se va por cerdos. Calla, coño. Oh, mais... Et si c'était pas le Hrantus, hein? Tu y as pensé? Pardon. C'est tout noir. Y a peut-être un monstre dedans. C'est un moulin, ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Pobre, allez. On doit trouver le moyen d'entrer. Voilà pareil. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Pareil, pareil, hein ? Desolí por te daño Es un pato Es cerrado Hugo, vas a entrar y me abrir la puerta lo más rápido posible Sois muy prudente, ¿de acuerdo? Sí Es bien Amicia, una flea Hugo ¿Cómo la ves? ¿Cuánto fue? No estaba dentro de él Hugo No es demasiado el momento, ¿sabes? Por favor Es una encolida Como ella se enfoca la cabeza Y la otra flor que tenía en la cabeza Ha desaparecido En el barrio de Hugo La otra flor que le puso antes desapareció, ¿no? Bueno Vale ¿Se puede hacer algo aquí? No se puede hacer nada, ¿no? No se puede hacer nada No se puede hacer nada, vaya Eh, ha caído alguien Me saltaba, hombre Vale, aquí está el médico, sin duda Vale Aquí se va a liar Hay jamones, hay antorchas Aquí va la movida Aquí está Aquí está No se puede hacer nada No se puede hacer nada Es positivo Aquí está Un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi, elles vont essayer de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger et amiciable. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont... dangereux. Mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse. De le traquer. Nous devons disparaître. Il faut... aller... Château. Château d'Ombrage. En tout cas, cours à la grange. Tu dois finir l'unifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seule maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'unifère. Ça nous protégera des rats. Ne s'est pas en la divided. La poison est on va. ... Tienten en la sangre que... Que sera, yo qe se... Vamos a ver. Vamos a ver que lo que tienen en la sangre es luego. La poison est à la cure. Para la inspección de las rats. O... Serán ellos... ... los que apagan la infección. Me parece a mí que el Hugo es el causante de las ratas. Por eso no nos gira en el pueblo. A ver, estamos ahí a liar. En cuanto he visto los jamones estos se pueden tirar y ya está. Espera, espérate hombre, espérate. Vetriolo, vetriolo. ¡Oh, strancho! Un forno de piedra. Es el vetriolo ese, tío. Visita interior atrae rectificando. Bienvenies octun lapidem, que significa visita al interior de la tierra, de rectificar lo que encuentres en él y descubrirás la piedra oculta. Joder, no soy químico, no tengo ni puta idea. Vale. Sébastien... Veja la vida. No me importa. Ha... Es verdad. Hugo, tenes la mano. Noo. F dass... Noo te los. Es verdad... ¿Verdad? Ah, que os habéis ido por aquí. Ratitas, 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 ratitas. ¿Qué hay, ratitas? A ver cómo se ven de cerca las ratitas. Ay, qué bonitas las ratitas. Mira, rojitas. Ay, qué bonitas las ratitas. Míralas. Qué bonitas son. Uy, se me acercan demasiado. Más ratitas. Vámonos. Más cerdito. Vale. ¿Y ahora? Más cerdos ya no se han tenido que hacer. Cerdos, estamos perdidos. Ya quedan ahí mirando para todos los lados. Ellos están venidos. Ellos están todos. Y hay que ir al fondo de la granja. No podemos ir sin unifero. Unifero. Vale. Pues no tengo piedras. Pues tengo un cerdo ahí. Vale. Ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Me muero. Me muero. Pobre cerdo, tío. Pobre cerdo, tío. Les vamos a dar el cerdo vivo. Voy a cerrar, ha dicho. Ah, vale. Vamos a dar el cerdo de coma. De sacrificio para las ratas. Vale. Da luces. No. No. Amicia, que se puede que sepaired? Quien se puede, amigo? Pero. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No teníamos el colegio. Ven, por aquí. El pobre... ¿Serán zampar cerdito? Vamos. ¿Serán comida cerdito? Léviter extractam sic. Tu fais quoi ? Un assemblage alchimique et solution de réactif. Euh... C'est... euh... Juste de l'alchimie. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, non. Non. C'est bon. Non. C'est bon, Amicia. C'est le moment. Vise le brez au centre de la pièce. D'accord. Oh, oh. Tu as fait du feu. C'est... C'est moi qui ai fait ça ? C'est vraiment fait de l'alchimie ? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi ? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Depuis. N'importe qui. D'oh... L'abrazas ? No, no, la abrazas. Ah, qui y la abrazas. Interesante. Interesante, amigos Ahora sabemos encender El fuego atrás La distancia ¿Cómo? Oh, oh Se le han comido el Bueno Jefe Hostia, habría que seguirle Fais el momento Hugo, Lucas Oye, on a besoin de ce cheval Ils sonvent partout Lucas, je suis là Il va où ce chemin Lucas, on va où comme ça Sur la rivière On est en pertenue Ah, par où ? Par où, maintenant ? Il y a une barque là-bas Après le boulot Ah, la route, là Voilà Vale Menuda se leía aquí con las ratas Fuera, bicho Vámonos Joder, cómo se leía, ¿no ? Las ratitas Las ratitas presumidas Pau-pau Logro El botín de los cuervos Bien movimientos Joder, cómo se leía Bien Pau-pau ¡Shh! ¡Uy, esta jodido! Una vieja historia, dice de la Prima Macula. Los alchimistas llaman la primera corrupción y viajan en silencio en el sang de algunas familias. Pero algo se produjo, la brisión, y la Macula se levantó en el sang de Hugo. Pero, ¿qué va a su que la Macula le haga? La Macula ignora el bien y el mal. Ella evolue con su portería, para cambiar las cosas, el mundo. La Macula, tu sabes, tu sabes, tu madre y Laurentius intentaron ayudar a tu hermano, pero ellos se han echado. No, yo creo que ellos han solo manqué de tiempo. C'est aquí. Hugo, te réveille. Uy, mira el cuello, tío. Se le está hinchando la vena del cuello. A ver, quito a Hugo. Ese cuello tiene... Mira. ¿Solo por ese lado? Ah, no, mira. Y algún tiene cuello. Joder. Ojo, eh. Se le está hinchando. Se le está subiendo ahí el virus, lo que sea. Ojo. ¿Crees que tienes que tener un poco de grado? ¡Gracias! ¡Y a un poco! Un poco... ¡Ca' mal l'air de jeter Hugo! ¡Au moins, se arreglará! ¡Ya pero! ¡Las, se atreve un poco! Ya se ha ido el niño Ya se ha ido ¡Suscríbete al canal! Yo voy viendo aquí cosas. A él luego le dejamos poner su bola. ¿Aquí más camino? Joder. Tiene que haber algo por cojones, ¿no? Ahora sí vienes, ¿no? Si me alejo yo, si vienes. Nada, tranquila. Aquí, ahí. Vale, eso no me hace cuero. ¿Solo? Oh, vaya. Aquí está. Oh, está bien de ahí. ¡Amicia! ¡Lucas! ¡Ven a ver! ¡Pit! Oh, Dios mío. ¿Están todos muertos? No puedo continuar. Amicia. Hay que construir la vida. Soldados de la Inquisición muertos. Pero muertos por la plaga, ¿no? Sí, mira. Sí, mira. Bueno, muertos... muertos en batalla, yo creo. Muertos en batalla, pero luego se lo... se han poderido sin más. Están muertos en batalla. Están muertos en batalla. Están muertos por la guerra. Están muertos en batalla. Mira, está trinchado aquí. Esto le ha sido a las ratas. Están muertos en batalla. No, no. Encoigna, ¿no? Están muertos en batalla. No. Están muertos en batalla. Algo. Están muertos en batalla. MEñor. Están muertos en batalla. Lola. ahí he visto algo esta en la zona como vamos a ponerse a explorar, ¿sabes? como vamos a ponerse a buscar los coleccionables no me jodas madre mía como vamos a ponerse aquí a buscar vámonos anda para completarnos al 100% del juego está esto no me jodas esta la gente muerta, había una pierna por ahí un pie, dos pies, tres pies joder oh, hay rotas dentro no 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 un m no chico ja infinito pero esos duró poco tiempo por favor pues entonces toco correcto vale a ver que se apaga esto es seguro no me dejan ni mirar el paisaje vamos a fabricar de estos al máximo Cuidado, niño. No saltes. Amigo, super macaco. Capichi, capichi. Entiendo la jugada. Entiendo la jugada. Ahora, rápido. Rápido, rápido, niño. Cojo un palo. Me suelto ahora a dar el AI. Corre, 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 corre. Muy bueno. Vale, tenemos algún palito. Vamos a cruzar hasta allí. Vamos, rápido. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Toma, hijoputa. Es horrible, pero... Vámonos. No sirve. Está guapo la mecánica esto. Todo... Todo con el tema de la luz. Está muy bien. Todo usando el tema de la luz. Es importante. Vale. Vale. Y ahora... Vale. Y ya está. Vale. Venga. ¡Que viene! Quería esperar que se viniera un poco, pero se ha acercado demasiado. Vale. Claro, al hacer esto así... Chapada. Bueno, ya tengo para mejorar algo, ¿no? Me imagino. Para mejorar las cuerdas. Pues... Hace menos ruido al correr y a esquivar. Pues me compensa más, yo creo, ¿eh? Me compensa más. Aunque el tema de la cuerda... Me habría gastado alguna. Vale, ya, poco a poco. Vale. Un ojo de sigilo compensa más que no hacer ruido. Otra cuerda más. Joder, macho. Me muero. A ver si puedo mejorar. A ver. Tienes que esperar siempre luego, macho. Vea el otro, el otro es independiente. Desde luego. Quédate ahí, anda. Empezado. Eh, vale. Vale, pues ya está. Vámonos, Hugo. Estás empapao. Estás empapao. Estás empapao. Vale. Y ahora, palito. Palito, 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 palito. Fácil. Palito, 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 palito. Vamos, chavales. Comen las ratas. Fuera, fuera. Fuera. Fuera, ratita. Fuera. Que venga. Ven, ven. Te voy a enseñar yo... Modales. Para tu casa. Me voy a hacer tasca con un cuerpo ahí. Vale. Una hoz. Vale, vámonos. Vale. Seguramente me salten muchos coleccionables. Pero bueno. Los que vea los pilláis. Si no, pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, allí vengan algo pero eso no va a haber... Jaro. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres que yo intento? Vale. Entiendo. Joder, tío. Te lo mereces, es que eres un tonto. Matale, anda, es que es normal. ¿Qué te lo haces ahí? Se lo merece, tío. Se lo ha ganado, Lucas. Te lo ha ganado, tío. ¿Qué coño haces ahí? Estás apoyardado. Perfecto. Vamos, ahora un tonto. River. Oh, b problema. J'en peux pluss de ces regiãoes. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharné sur un cadavre? Bah, voilà. Je suis là. Porjud上面, porcée. ¿Dónde está Hugo, tío? ¿Hugo? No, pero están extendidas. Se ha caído por ahí, ¿no? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Fuera, fuera ratas. ¿Gracias? ¿Dónde está Hugo? Vale. ¡Suscríbete al canal! Podemos ayudarle, ¿verdad? Espera, creo que podemos ayudarle a lo mejor Tampoco dejemos matar a gente Me debes una, eh, amigo Me debes una, amigo Lo podemos haber dejado morir, macho Me debes tomar tres cojones Oh, no, la torche Un frazón, Alicia Vale Un soldado, el bloqueo la ruta No veo otra cosa, ¿no? No es verdad No tenemos el lugar Vamos a hacer un par de sorpresas ¿Qué es eso? Somos para dormir ¿Qué es eso? Como eso, ¿vuelas? Ahora, tú vas a la escrasación de su visaje ¡Más desfruz! Lucas Bueno, espero que tú sabes lo que te hace ¡Más desfruz! No, 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 no. ¡Más desfruz! ¡Más desfruz! Vale, son un... Hay que fabricarlo... En ocasiones contadas, ¿sabes? Porque nos puede penalizar... Al mejorarnos la... El arma esta. ¿A que se lleva a la perma? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿A que la perma acción? Tengo un lado de la perma... ¿De acuerdo? Es como un hombre que se puede llevar. Que se puede llevar a la perma. ¿De acuerdo? No. Ah Ok Ahora sí Corre Ok Vamos equipo Es un buen cuidado, dice Vale. Il m'a l'air bien mieux. 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 Ya lo he inspectado. Vale, vamos a ver. ¿Me ha quedado un café? No, no. ¿Para qué me dan un palo aquí? Hay que pasar por aquí, ¿no? ¿Para qué me dan un palo aquí? 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 Es fin, Hugo, es finito. ¡Hula! ¡Vale-y! ¡Vamos! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que vienen! ¡No, Diego! La afonación, hermano. Vale, vale. ¡Calla rollo! ¡Calla rollo! Nadie te va a echar de menos. Tres menos. ¡Vamos frío, hombre! Todavía está caliente. Es una botifarra. Tres escondidos de cojones. ¡Ey! ¿Qué es que tú ves? ¡Mierda! ¡Nos ataquen! ¡Tengo mi responsable! ¡Voy a buscar! ¡Mátale! 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 ¡Toma! ¡Venga! No se han pillado. A ver, lo voy a dejar aquí atrás, un momento. A ver, ¿qué haces aquí? ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Vienen otra vez! ¡Vienen otra vez! ¡Papapapum! ¡Papapum! ¡Papapum! ¡Va! Pues no, matamos a nadie. Matamos a este, por un poco me apetece. Uy, vaya, ha muerto alguien Nada, estoy pillando Vale, no matan a nadie, no matan a nadie, lo hago bien Vamos Que si no me caiguen tres horas Son muchísimos, son muchos Tengo hambre, macho, me voy a comer una magdalena Creo que este se mueve y tal Es nunca mejor, este juego para comer una magdalena Son típicas de Francia, ¿no? Vamos a contarle una Y por qué tengo colasani, si no me los comía Me tengo colasani, qué rico Una maguete Y se ha pispao La llana Vaya 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 Corre, corre Corre, 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 corre ¡Hostia! ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No sé ni cómo La puta coña, tío Ay, ay Nos hemos salvado Nos hemos salvado y saliéndolos Le iba a dormir, pero tampoco tenía para dormir Hostia, Hugo Déjalo, vao, corre Vamos a dejar al... Hostia, qué hijo de puta Cómo se han tricionado, eh El Diego ¿Ves? Si es que él tenía que haber dejado matar a un morimbo veces, tío Cómo no se ha abandonado aquí, macho La tradición, hermano Nos ha traicionado aquí, macho ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho que mataran a los otros dos, tío? Les pillards comme toi, on les crèves sur place sans discuter Mais moi, moi j'ai l'œil pour ces breloges de nobles Voilà Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang Lady de Rune Où est mon frère ? Eh, il va bien Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort La rançon ? Qui l'a payé ? Tu verras bien T'es plus chez toi, Galine Alors sois sage, c'est compris Ah, les reforvié antes Los ninjas Sí, pero el Diego nos ha dejado vendido, ¿eh? El hijo puta El Diego nos ha mirado y nos ha dejado vendidísimos, tío Cómo mucho viene a salvar esto, entonces Yo creo que si no los hubiéramos salvado habrían muerto y habría cambiado la historia, a lo mejor, ¿no? Pues yo creo que hemos hecho lo correcto Está bien Pues tengo varias ramas Buena historia Sonido easily ¿Y se es muy bien? ¿Y a mi nombre un antepas? ¿H country? Oh, ¿sabras tal? A cierta, F оз indirte Un encontre ¡Solid! al anexo criminal, y no le dan nada, no entiendes, si la peor es impaciente. ¿Pues qué, hija? La sombra parece como si fuera de la misma persona que sí, y es el... el cajo con la lanza. No, 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 no. No, 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 no. Fíjate por la botella. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿ este tipo de ruidoком de pie? Oh, oh, van a ver que no estamos, corre, se viene. Se viene, se viene, pero corre más, hija, joder. ¿Qué es eso? Ahora, ahora, ahora. O sea, ahora voy con equipo, ahora voy con peña, ¿o qué? Ah, mierda. Pues yo te atope ya. Voy a tope, tío. Vámonos, anda. Si no, no puedo pillarlo, no puedo pillarlo. Vámonos. No puedo pasar. Que no puedo agarrarlo, hija mía. No es que no, estoy a tope. Vamos. Ahora tengo que abrirlo, ¿no? Tengo que pillarlo por coger el periódico. Estoy a tope, tío. No me hace trabajo. Si hubiera una mesa de trabajo, pues sería la hostia, pero no puedo. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Estamos muertos del susto, ¿no? Vale, vale. Eso es lo que pasa cuando tocas las botellas. Lo quería averiguar, pues ya lo averiguo. Otra botellita. Otra botellita de agua, lo que sea eso. No hay que poco. Te atope, te atope. La moneda inglesa no quiere. Si no quieren monedas, esto es la patria. A ver, los tíos tienen botellas. Me lo llevo. Están todos borrachísimos. Me lo llevo. Están todos borrachísimos. Joder, qué hambre, tío. Me lo llevo. Por cierto, este tipo no come. Nunca comen, ¿eh? Mira el pato. Sí, digo, pato. Pato. Pato, anda, mira. Y la novia, el pato. Y las gallinas. Ojo, pato. Qué pasa. Están entrenando. Novia. Novia. ¡Chist! ¡Puede! ¡Dici poco, tu serás cerca de aquí! ¡¿Misier o él es?! ¡¿Cruz? ¡No! ¡No! ¡Sup asimiluple! ¡E! ¡La FILE! ¡La FILE! ¡¿Cuál es la FILE?! ¡Ven, ¡parle! ¡La FILE se ha echapé! ¡La caja ha abierto! ¡Va el mundo la cherche! Dispersados, en vez de que se va a buscar, a esperar al niño, a cubrir al niño, son muy tontos Si saben que hubiera por él, ¿no? Oh, vaya, la chica está, no, quédate tú a vigilar, no, vámonos todos Joder, tío 200 diku, macho, de verdad 800 diku ¿Cuál es la caja? Se va, Hugo, dime, me aprueben, ¿el lavado cuando te enfermé? Sí, lo meten en el cofre, ahí abajo, ¿sabes? ¿Qué onda? A ti, Amélie Eso va la caja Yola ¿Me, Amélie Vamos a la感謝 Me salito el chaval, eh Caya Cogne... Vamos a ver... Como es un tuyo este, el chaval este... Sao es loco, tío A ver... A ver, a lo mejor puedo mejorar la... Puerda... Ahí está, perfecto Va, ese grito tampoco pasa, no puede ni nadie preocupa Les tentes... Fouillez-moi ces tentes... Si vous en voulez encore, j'en ai encore Amicia, s'il te plaît... Amicia, reviens... Ah, que tranquille... Non, Amicia, j'ai peur... Je me désobre du côté du Remparesse... Laissez-nous en paix... Amicia, j'ai trop peur... Un tigre... Suena por ahí... Un tigre... Un tigre... No lo veo, no me importa... ...un tigre... Yo he pillado un arco, ¿eh? No me llené la otra vez. Está muchísimo de esto. No compensa la mierda esa, pero bueno. No me voy a quemar Vale, me he confundido también ¿Alguien más? ¿Alguien más quede movido o qué? Bueno, esto parece ser el límite Ya no puedo avanzar más para allá Me estoy entirando a todos los campamentos de solito ¿Ya está? Estaba un poquito tonto lo de Hugo No tenía que haber creado la mierda esa, macho Debe para dormir A lo mejor habría mejor otra cosa Pero bueno Pues pesa el chaval ¿Y cómo te saco a ti? De aquí ¿Cómo me saco ya el chaval este? Ven Uy, ese no Ese no, ese no Uy, uy, uy Todo va bien, Hugo No puedo tener miedo No quiero tener miedo Amigos, ven Yo estoy ahí Todo va bien Estás cerca Y me quedé Bueno, me mentira Casi todos Me llevan los tontos Qué lástima que no tenga desbloqueados Explosivas o algo Qué, lo ha abierto ya Vamos, niño Amicia 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 Oh, ils ont dit que j'allais partir Et que je te reverrai plus Je me sais faux Tu vois Je suis là On reste ensemble Hein ? Bien sûr Et on va partir avec Melly Elle est là pour nous aider C'est la voleuse Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure Hein, Melly ? Ouais, ouais Je suis une vilaine fille C'est bon On peut se tirer Prends ma main, Hugo Allez, on y va D'accord Il y a une sortie vers le fond du camp Si tu sais servir de cette fronde Vaut mieux que tu passes de fond Bueno Ya está despejado El campamento está despejadísimo Sigue, 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 niña Se ya ha limpiado Se ha hecho buena limpieza Creo que me ha adelantado un poco, ¿no ? Jijiji Creo que me ha adelantado un poquito A los acontecimientos Nada, pero un poquito, nada más Me va a enterar todo Bueno, vamos, ¿o qué ? Vamos, niña la adorna Coño de la madre Que inquisidor ¿Ese tiene pinta de ser una tía ? De la capucha Ah, no, es un tío Es el Nicolás Arthur ¿Quién es Arthur ahora ? Bueno, Arthur es el hermano, ¿no ? De la capucha De la capucha Ce NA D针 Transcrito destruction Si CRE La capuch linha Ne La capuchella ¡Por fin! Les El A Fair No Vámonos. Vámonos. Juli, vaya. No le llevo. Vámonos. Ay, dios mío. Oh, oh. Me he gastado. Total. Uno. Dos. Corre. La que lea la niña con una onda de mierda, eh. No. 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 El arzor. El arzormotor. Se ha quedado por ahí y lo atrapado. Vale. El camino que nos espera. Yo creo que hay algún momento para dejarlo también por aquí este segundo capítulo. Lleva dos horas por lo menos, ¿no? Así que vamos a ver la cinemática desde el principio y lo dejamos por aquí. No. ¿Lo que hace es bueno? Vamos a teleccionar, hijo de puta. Bueno. Pues vamos a dejarlo por aquí, amigos. Continuamos. Mañana con más, ¿vale? Ya sabes, intento subir estos vídeos uno cada día. Uy, el niño que feo de cerca, macho. Qué feo. A ver si es igual de feo. A ver, a ver. Ahí. ¿Se le ve el moquillo? ¿Se le ve el moquillo? Pues está bien hecho en los labios, ¿eh? Vale, lo dejo por aquí, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y volveremos con más. Esto tiene el CK3 en el labio. La han hecho lo del Joker, pero mal hecho, ¿no? Mal, mal. La san risa del Joker, pero mal hecho. Tiene pendientes. Hasta la próxima, amigos. Adiós, adiós. Chao, 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 chao.